Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta por acá, traigo para ustedes un nuevo video que estuvieron pidiendo mucho y que si no pidieron, pues ni modo, porque ya está por acá. Este es el nuevo Fire TV Stick en su versión Lite, este de por acá, y te voy a enseñar paso a paso cómo configurarlo, para qué funciona, cómo sirve, dónde conseguirlo y bueno, ve checando el link de la descripción. Por supuesto, si no me conoces, yo soy Carlos Bazán y pues lo único que tienes que hacer es no moverte nada, ni un milímetro, porque ya comenzamos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es el nuevo Fire TV Stick Lite de Amazon. Ya lo pueden conseguir ahí mismo, en la tienda, de manera oficial. Les dejo el link, obviamente, aquí abajo en la descripción del video está como en mil cien pesos, más o menos, como unos cincuenta dólares. Y les voy a enseñar en este video cómo configurarlo rápidamente. Y realmente lo quiero grabar porque varios de ustedes estuvieron interesados y preguntando ¿Para qué servía uno de estos sticks, uno de estos dongles HDMI? Y es un proceso muy sencillo también de instalación, entonces les quería mostrar paso a paso para que vean que no es nada complicado y que ya tienen todo lo necesario aquí mismo para convertir cualquier televisión, cualquiera, cualquiera, o monitor, o cualquier cosa que tenga puerto HDMI en una cosa más avanzada, con una Smart TV de verdad. Compatible con más aplicaciones, como estas de por acá. Inclusive a mí me pareció muy interesante porque es compatible con Crunchyroll, entonces si quieren ver monas chinas, este es el device adecuado. Vamos a abrirlo aquí para que vean cómo funciona esto del unboxing. Viene todo lo necesario, me sorprendió bastante en realidad porque ya te incluyen todo, o sea, no necesitas comprar ninguna otra cosa. Aquí déjenme mostrarles que salgan todos los accesorios. Tenemos también, ok, ahorita sacamos los de acá, pero viene, tiene, este es lo más importante, ¿no? El Fire Stick, este es el dongle que vas a conectar directamente a tu monitor, a tu tele, ya sea que sea Smart TV o no, pues nada más con que tenga puerto de HDMI va a ser compatible. Así que es de lo único que tienes que asegurar. Ya usualmente todas las teles tienen este puerto. También tiene un cable micro USB para la alimentación. Tenemos un dongle por si tu tele está como muy pegada a la pared alguna vez, algunas veces con este puedes hacerlo como flexible, lo conectas y ya lo puedes manipular de una manera más sencilla. Los manuales o el manual más bien que te indica, de hecho, paso a paso, es que está muy sencillo. Solamente literal lo tienes que conectar, ahí como puedes ver. Y esto que faltaba en esta cajita que tenemos de por acá es el cargador. Si tienes una televisión o un monitor que no tenga un puerto USB, pues entonces puedes utilizar ya el cargador que viene incluido. Está padre, ¿no? O sea, ya viene todo lo que necesitas para que comience a funcionar, inclusive las baterías aquí, como puedes ver. El control es este que también es inteligente, se sincroniza, me parece que mediante Bluetooth. Y con este también vas a tener comandos de voz. Así que déjenme sacar todo esto para que vean exactamente cómo viene. Y pues ya, aquí tenemos ya el control con las baterías incluidas, nada más lo tienes que cerrar. O sea, no es nada complicado aquí, como puedes ver, vamos a hacer más amplia la toma para que veas cómo se ve todo por acá. Y de este lado, en mi caso, mi televisión es una QLED de Samsung y los puertos no los tiene ahí arriba, sino que los tiene aquí en la parte bajo un cable y tiene aquí como una cajita. Donde puedo conectar todos los puertos USB. Este es más práctico, de repente, para mí. Lo único que tienes que hacer es conectar el cable, este de por acá, que es el micro USB, va aquí a este lado del Fire Stick. Y este otro lado del cable lo vas a conectar ya sea a tu televisión, si es que tiene puerto USB, o en mi caso, pues yo lo conecto por acá. Pero si no tiene puerto, pues entonces vas a utilizar el cargador que viene incluido, pues ya lo conectas a la luz. Entonces aquí ya nada más lo tienes que conectar, es todo, es todo lo que tienes que hacer. Realmente no hay más complicación. Aquí, de hecho, la tele ya lo detectó. Ahí dice Amazon Fire. Bueno, en este caso, pues sí lo detecta, ¿no? Te dice qué es exactamente. Pero déjenme pasarme aquí al controlito, que aquí es donde va a empezar a pedir instrucciones. Algunas veces te va a pedir una actualización cuando se conecte a internet, pero eso, pues ahorita lo vamos a configurar. Aquí dice que presionemos el botón, este de por acá. Aquí te va a dar todas las indicaciones. Entonces no tienes que hacer como más cosas. Aquí dice, ah, Play, es el de abajo. Ya ven, por eso lean. Viene en español, obviamente, en inglés, en todos los idiomas. Puedes seguirte desplazando. Aquí le vamos a dar en español. Ya está configurando. Va a buscar actualizaciones. Esto dice que luego el puerto no es compatible, pero realmente, pues este sí está funcionando. Entonces, mientras no se apague nada por el estilo, puedes seguir conectándolo al puerto de la televisión. Si no, pues, si no te da confianza, pues ponle el cargador que viene incluido. Yo le voy a hacer dar sí, continuar. Buscas las redes. Pones el Wi-Fi, obviamente, el de tu casa. Y déjame ponerlo por acá. Ahí es lo que les decía de las actualizaciones. En cuanto lo conectan al Wi-Fi. Y realmente, pues, no tiene que hacer otra cosa más que ahorita esperar la sincronización que la vamos a hacer con el teléfono. Aquí dice que si tienes una cuenta de Amazon, si no, pues la puedes crear directamente desde acá. Ya tengo una. Entonces, lo que vas a hacer es ir a tu teléfono y te vas a meter a este de por acá. Dice Amazon.com diagonal code y te va a pedir este mismo código. Esto lo tengo aquí en mi teléfono. Entonces, yo solamente me tengo que ir aquí a Chrome. Te metes en esa misma dirección. Amazon.com diagonal code y te manda acá, ¿no? Yo ya tengo mi cuenta aquí lista. Entonces, le pones tu cuenta. Si no tienes una de Amazon, pues necesitas hacer una. Le voy a dar aquí en Syncing. Y le voy a poner el código, ¿no? Tiene que ser el mismo código que sale. Ese va a estar cambiando. Dependiendo, pues, del que te salga. Entonces, aquí lo voy a poner. Y, pues, póngalo con mayúsculas y todo como venga para que sea exactamente igual. Ahí dice que ya está completa el registro. Y sí, efectivamente, pues, aquí ya avanzó. Como pueden ver. Aquí ya no tienen que hacer nada. O sea, ya pueden guardar su teléfono. Ya lo pueden dejar por ahí. Sin problema. Para los que pregunten, es el Z2 Fold de una vez. Seguramente van a preguntar en los comentarios. Dice que sí. Le voy a dar en continuar. Y, ok. Que si quiero guardar las contraseñas. Le voy a dar que sí. Listo. Te pregunto si quieres tener control parental. Por si tienes hijos y demás. Pues, eso ya se lo dejas tú. Si quieres o no. Y ya. Así de fácil. Como podrás ver. Es una instalación muy sencilla. Inclusive explicándoles aquí paso a paso. Pues, realmente. Pues, cuánto me tomó, ¿no? O sea, como cinco minutos. El control tiene comandos de voz. Ahorita lo vamos a probar. Para que veas cómo funciona. Estos, pues, yo no los voy a ocupar. Entonces, ya los puedes dejar. El dongle. Te digo. Es como para conectarlo en situaciones. Pues, más complicadas. Y está muy apretadillo por ahí. Pero, aquí como puedes ver. Pues, son algunas de las. De lo que tiene por acá. Realmente, igual. Es la primera vez que lo voy explorando. Entonces, estoy aquí explorando junto contigo. Pero, pues, obviamente. Pues, viene con Prime, ¿no? Amazon Prime. Con toda la parte de los juegos. Aquí están las aplicaciones. Las cuales son compatibles. Y que puedes ir instalando. Es compatible con YouTube. Con Twitch. Videos for YouTube. Prime Video. Fox. Pero, estoy seguro que tiene Crunchyroll. De hecho. Deportes. Netflix. Obviamente, le puedes instalar. Y, déjenme buscar. Porque sí debe haber más. Pero, bueno. Aquí sirve que les voy enseñando. Ah, también juegos. Les voy enseñando qué aplicaciones son compatibles por acá. Estoy seguro que debe estar a la aplicación de Crunchyroll. Puedes hacer como Mirror. Con esta TV Cast. Desde tu navegador. Por si quieres transmitir como de tu computadora. Pero, a ver. Déjenme buscarla. Ya sabía yo que tenía que estar por acá. New Releases and Updates. Aquí les voy diciendo para qué exactamente. Pueden tener la aplicación de videos de Facebook. Y aquí está Spotify también, obviamente. Y todo esto lo pueden controlar por voz. Mediante el control. Aquí con el botón. Pues, yo voy a ir instalando la de Crunchyroll. Que es, de hecho, la que me interesaba. Ahí le das. Descargar. En espera. Y, pues, eso ya depende de su conexión de internet. Bueno. Ahí está. Dice. Listo. Ahí está, ¿no? Descargando. Y, pues, así de fácil. Las instalas. Obviamente, para cada una de estas. Pues, necesitas tener tu cuenta. O sea, no viene como incluido la parte del servicio. Eso, pues, tú tienes que tener tu cuenta aparte. Pero, bueno. Lo importante, pues, es que lo puedes hacer. Y, pues, que puedes controlar mediante voz. Y que ya todo está como más automatizado. No tienes que prender tu compu. Ni estar viendo ahí en el teléfono. Aquí ya la abrió. Listo. Ah, y dice que aquí, entonces, se añade al panel de lista para ejecutar. Entonces, cuando presionemos aquí de este lado. Ya también debería estar apareciendo por ahí. Entonces, como podrán ver, el proceso es bastante sencillo. Aquí. Bueno. Ahorita no vamos a entrar en todo esto. No voy a loguear. Para lo de mi cuenta. Pero, aquí ya debería estar apareciendo también. Cuando presiones el botoncito. Ya. Y si te regresas. Con este vas a regresar al home. Mira, si quieres regresarte al inicio. Aquí. Presiones el botón de home. Entonces, vas a controlar todo directamente desde acá. Ahí están recientes las aplicaciones como más habituales. Pues, obviamente, puedes instalar Netflix. Puedes tener aquí todas tus series. Para eso, pues, de nuevo, necesitas tu cuenta. Twitter. Inclusive, aplicaciones. Y déjame ver lo de vos. Y en el caso de YouTube. También te dice que te puedes loguear en línea. Dice, ingresa un código. Te vas aquí a YouTube. Diagonal. Que es Activate. Entonces, lo vas a poner también. Directamente desde acá. Dice Activate. Ok. Listo. Enter Code. Le pones el mismo código. Todo es mediante códigos. Para que ya no estés utilizando el teléfono. Y utilices el Fire Stick de manera independiente. Pues, ahí ya entró. No tienes que hacer como nada más. Entonces, puedes poner ahí directamente las canciones. Los videos de YouTube. De manera automática. Va a salir, obviamente, para que no haya copyright. Ni nada por el estilo. Pero, se supone que aquí también le puedes hablar a Alexa. A ver, vamos a hacer la prueba. Entonces, lo estoy presionando. Y ahí cambió. En la parte de arriba parece que me está escuchando. Ah, tienes que dejarlo presionado. Busca videos de Carlos Bazán en YouTube. Obteniéndolos de YouTube. Ok. Sí. Listo. Hizo la búsqueda. Perfecto. Adecuadamente, ¿no? Y, pues, te va hablando ahí también. Busca videos de perritos en YouTube. Obteniéndolos de YouTube. Ahí está. Buscó videos de perritos. Ahí están los videos de perritos. Pon The Voice en Amazon Prime. Tení The Voice en Prime. Ok. Lo hizo a la perfección. Entonces, como pueden ver. Pues, ya ni siquiera tienen que picarle por acá. Porque, pues, les va a dar aquí la opción de las series. Me gustó, ¿eh? O sea, está práctico. El control está bastante chiquito. Tienes control por voz. Aquí voy a regresar rápidamente. Pero, pues, como pueden ver. Está súper sencillo de utilizar. Y esto mismo, pues, lo pueden utilizar en un monitor. Alguna tele que ya no utilicen. Que no sea smart. Van a tener esta nueva interfaz para instalar aplicaciones. Van a poder ver todo el contenido de Prime. De YouTube. Apple TV también. Ok. O sea, pues, está muy completa. Como pueden ver. Aquí está. Blim. Netflix. Prime Video. Pues, todas estas, ¿no? Yo creo que está bastante completo. Ahí si tienen dudas. Pues, vayanlas dejando en los comentarios. Yo creo que voy a instalar esta de Spotify. Para ver cómo funciona. Pero, pues, de nuevo. También puedes poner aquí tu cuenta. Para que puedas tener más música. Tiene. Ok. Bueno. Pues, hay más aplicaciones también. Que puedes ir descargando. Y, pues, listo. Creo que ya está. Ok. La instaló bastante rápido. Ya está todo lo que necesitan saber de este Fire TV Stick Lite. Esa es la versión más ligera. La más pequeña. La más portátil. Y también la más barata. Disponible por más o menos unos $1,100 pesos. Les dejo de nuevo el link aquí abajo en la descripción del video. Si son de México. Pues, les llega al día siguiente. Es $1,080p. Eso sí. No es 4K. Viene con Wi-Fi. Al parecer también con Bluetooth. Pero, bueno. Pues, ya les estaré comentando cualquier cosa que vayan dejando aquí en los comentarios. Así que. Espero que les haya gustado este video. Un poquito más platicado. Pero, pues, lo fui haciendo aquí con ustedes. Como podrán ver. La instalación es realmente muy sencilla. Y, pues, espero que les sirva. Si es que andan buscando un stick de estos. Para ver series. Para mejorar su experiencia. Para pasar todo este asunto de la cuarentena. Y, pues, sí me gustó. Está cool, ¿no? Ustedes qué opinan. Muy, muy pequeñita. También por acá. Ya voy a meter eso. Ya se va a quedar ahí en la parte de atrás. Pero, bueno. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse al canal. No olviden activar las notificaciones. Y los veo en el siguiente video. Nos vemos en Instagram. También le estoy subiendo cosas por ahí. Desde Fire Stick. Algún truquillo que voy encontrando y todo eso. Nos vemos. Cuídense. No se mueran. Nos vemos. Bye.